Hola queridos hermanos, yo le pregunto a usted, ¿cómo va su vida? ¿Cómo va su relación con Dios? Pero también quiero preguntarte tu salud. ¿Cómo va tu relación con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, tus nietos, con tus seres queridos, en tu trabajo, en tu iglesia? Porque también en la iglesia tenemos amigos y enemigos, mis queridos hermanos, si no lo podemos desconocer. ¿Pero tu vida está bien? ¿Estás en calma? Bueno, si no, cálmate, cálmate. Hay personas, mis queridos hermanos, y ese es el tema de hoy, yo te lo pregunto a ti, deja de quejarte, no podemos quejarnos tanto, tanto, tanto. Y hay gente que dice, es que no aguanto más, quiero tirar la toalla, hasta aquí llegué, me quiero morir, ya no resisto, ¿por qué nací en este planeta? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué las cosas se dan así? No, tómelo, mis queridos hermanos, cambie, 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 más bien ese método que usted está utilizando. Llénese de cosas positivas, más bien dele gracias a Dios, mis queridos hermanos, y su vida se va a transformar, las cosas van a mejorar. Si usted nació en una familia, si usted está viviendo en una situación, mis queridos hermanos, a veces un poco difícil, significa que Dios tiene algo preparado para usted que es mucho mejor, y eso tenemos que entenderlo nosotros los cristianos, a veces no lo entendemos. Por eso, cualquier crisis que nos llega a la vida, entonces bajamos, nos pegamos unos bajones tan tremendos que entramos en una depresión, una ansiedad, una tristeza, donde ya no queremos vivir más. Y usted vale mucho. ¿Se ha preguntado eso? ¿Ha sentido que usted vale cantidad de cosas? ¿Vale mucho, mucho, mucho? Pues para los ojos de Dios, usted es la perla preciosa. Y verdaderamente eso lo es. Entonces yo lo quiero a usted invitar a que se anime, a que vea la vida de otra forma distinta. Que vean, por ejemplo, a veces cuando hay nubes oscuras, las vea con belleza. Cuando sale el sol, cuando hay mucho calor, ahora que tenemos nosotros todos estos oleajes tan tremendos, usted vea la vida en otro sentido. Lo animo para que cambie, para que hoy sea feliz, para que usted diga, yo puedo, voy a salir adelante. La toalla que iba a botar, agárrela y más bien vayase para la playa. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y victoria. Mucho ánimo.